Bueno, así encararon los estudiantes o la coalición universitaria el presidente Daniel Ortega. Le dijeron, entre otras cosas, vinimos a negociar su salida, no vinimos a dialogar, usted puso los muertos. A esto el presidente Ortega respondió diciendo que, pues le enseñaran las listas de los muertos, de los presos políticos y además aseguró que la policía no ha reprimido las manifestaciones. Así como nadie está de acuerdo con la muerte de los jóvenes de diferentes tendencias políticas, nadie está de acuerdo. Lo hemos condenado, lo hemos condenado y situaciones como estas solamente se resuelven en el marco de la ley, en el marco de la justicia y por esa razón hemos invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que acompañe ese esfuerzo y que se reine la justicia en nuestro país. Que se investigue realmente, que se nos dé la lista cuántos desaparecidos hay en Nicaragua, que me pasen ya la lista de cuántos desaparecidos y cuántos prisioneros políticos hay en Nicaragua. Que nos pasen la lista, que no se utilice, que no se utilice la mentira. Que nos pasen la lista, que se la pasen a los señores obispos de la conferencia episcopal, que les pasen la lista a ellos y que ellos, los señores obispos, nos trasladan la lista y vamos a demostrarles que no hay un solo desaparecido y que no hay un solo preso. Todos fueron liberados en su momento, todos fueron liberados. La policía, la policía ha sido víctima, ha sido víctima. De esta campaña, sin darnos cuenta, los que hacen esta campaña, que es un país sin instituciones que permitan guardar el orden, es un país que se destruye, se anarquiza y no controla nadie, y no controla nadie. La policía tiene órdenes, órdenes de no disparar.